¿Es imposible aquí? Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues estamos aquí visitando un laboratorio que tenemos el orgullo de decir que es el más moderno de Europa. Y básicamente por dos cuestiones. Una porque une tres servicios, el servicio de hematología, de análisis clínicos y también de microbiología, tres servicios de laboratorio. Y lo que hace es, pues, gestiona todas esas muestras que se toman desde diferentes puntos del hospital y también asume atención primaria de esta zona. Y, bueno, y se pueden procesar al día. Actualmente estamos procesando unas 7.000 muestras, pero realmente se podrían realizar hasta 25.000. Fíjense que anualmente está previsto que de una aproximadamente 25 millones de determinaciones en una 2 millones aproximadamente de solicitudes de analítica, ¿no? Y, por lo tanto, estamos ante un proyecto, pues, muy moderno, ya les digo, el más moderno de Europa, donde trabajan 24 horas 200 trabajadores a los que desde aquí, desde luego, le doy mi enhorabuena porque esto, sin duda, es parte de su esfuerzo, ¿no? Fue un concurso público que se sacó hace ya tiempo y se adjudicó por cerca de 15 millones de euros. Y, bueno, hoy podemos contar con este servicio que abarca, desde luego, una población muy importante de Tenerife y ojalá podamos seguir creciendo con este tipo de laboratorios en las islas. Y creo que para toda Canarias y para Tenerife en particular, hoy es un día especial, es un hito histórico el poder pasar en el laboratorio a disponer de esta tecnología totalmente. puntera. Tenemos el honor de presenciar cómo una cadena automatizada de análisis de muestras nos lleva a otro nivel en Canarias y, en concreto, en la Candelaria. Es la primera cadena de este estilo que hay en España, que conecta tres laboratorios, el Laboratorio de Análisis General, Microbiología y Hematología, y que permite, de forma automatizada, analizar y distribuir las muestras a los analizadores correspondientes sin necesidad de un proceso manual. Esto garantiza una eficiencia en todo el proceso, una garantía de que las muestras se analizan más rápida y de forma más clara, y además podemos tener una capacidad superior a la que teníamos antes. De tal manera que diariamente analizamos o podemos analizar 7.500 tubos y podemos almacenar hasta 21.000 tubos en las neveras que hay nuevas. Eso casi triplica la capacidad que teníamos actualmente. Como he dicho antes, es un nivel diferente. Hemos pasado al uso de una inteligencia artificial que nos distribuye los diferentes tubos que nos llegan, según sean un hemograma, un tubo de coagulación, según sea un tubo de orina, y que además los almacena de forma automática para poder ser analizados con posterioridad si se llegara el caso. Yo suelo agradecerles a todos la presencia y decirles que es un orgullo como gerente de este hospital presentar esta tecnología que nos ha puesto a nivel nacional a la cabeza a ser el primer hospital que la tiene y que conecta tres laboratorios al mismo tiempo. La puesta en funcionamiento de estos laboratorios, los mejores absolutamente de toda España en un hospital público y de los mejores de Europa. Y al final lo que estamos poniendo es la tecnología al servicio de la ciudadanía, al servicio de los pacientes y a mejorar la productividad de los trabajadores. Con esta instalación, la única en tres niveles, insisto, que hay en toda Europa, lo que se consigue es ahorrar más de tres horas de jornada laboral de todo el personal. Porque la mecanización de todos estos procesos nos permite, como ya imagino que habrán dicho todos quienes vienen a ser una palabra, tener una capacidad de análisis de 25.000 pruebas al día, pero lo que es más importante, al final lo que conseguimos es que los trabajadores tengan unas mejores condiciones de trabajo y que su trabajo sea mucho más productivo. generando un mejor servicio. Por eso hoy, después de varios años, le quiero agradecer a todo el personal, al equipo directivo, el trabajo durante estos años para poder disfrutar de estas instalaciones en este momento y sobre todo la satisfacción de poder a las 5 de la tarde decir que todas las muestras que se han generado en el área de influencia de este hospital están debidamente analizadas con sus resultados. Insisto, mejorando en más de 3 horas diarias el servicio y la respuesta que le damos a la ciudadanía.